Bueno, nosotros hacemos parte de la Comisión de Paz de Cámara. Este es un lugar para nosotros muy simbólico porque aquí se dio un hecho bastante lamentable que fue la muerte de más de 80 personas de este municipio y estamos en un acto de reconciliación. Fortunadamente este llamado ha sido bien acogido por la Comisión de Paz. Hemos estado en unos debates muy interesantes en Quibdó y hoy aquí en Bojayá y estamos elaborando una ruta de ver cómo podemos incidir en esos problemas que le hemos presentado desde distintas comunidades y esperamos que esto contribuya a la consolidación de la paz en Colombia y a la reconciliación y sobre todo a la materialización de los derechos de las víctimas en el departamento del Chocó.